Por favor, repita la frase en inglés. Buena suerte. Good luck. Buena suerte. Good luck. Me siento enfermo. I feel sick. Me siento enfermo. I feel sick. Mejorate pronto. Get well soon. Mejorate pronto. Get well soon. Felicidades. Congratulations. Felicidades. Congratulations. Necesito ayuda. I need help. Necesito ayuda. I need help. Necesito ir al hospital. I need to go to the hospital. Necesito ir al hospital. I need to go to the hospital. Por favor, diga la traducción al inglés después de la frase en español. Buena suerte. Buena suerte. Good luck. Me siento enfermo. Me siento enfermo. I feel sick. Mejorate pronto. Mejorate pronto. Get well soon. Felicidades Congratulations Necesito ayuda I need help Necesito ir al hospital I need to go to the hospital Genial Great Estupendo Amazing Oops Oops Lo siento Sorry Bien hecho Well done Increíble Incredible Buena suerte Good luck Me siento enfermo I feel sick Mejorate pronto Get well soon Felicidades Felicidades Necesito ayuda I need help I need help Necesito ir al hospital I need to go to the hospital Doce Doce Trece, thirteen, catorce, fourteen, quince, fifteen, dieciséis, sixteen, diecisiete, seventeen. ¿En qué habitación estás? Which room are you in? ¿Quieres comer algo? Want to get something to eat? ¿Te gusta el italiano? Do you like Italian? ¿Te gusta el mexicano? Do you like Mexican? ¿Te gusta la comida griega? Do you like Greek food? ¿Quieres tomar algo? Want to get a drink? Buena suerte. Me siento enfermo. Me siento enfermo. I feel sick. Mejorate pronto. Get well soon. Felicidades. Congratulations. Necesito ayuda. I need help. Necesito ir al hospital. I need to go to the hospital. Esto sabe repugnante. This tastes disgusting. Esto sabe mal. This tastes bad. ¿Qué hay en esto? What's in this? I gluten. Is there any gluten? I cacahuetes in esto. Tengo una allergia. I have an allergy. Mi pasaporte. Mi pasaporte. Mi pasaporte. I need to go to the hospital. Right here. ¿Acceptan tarjetas de crédito? Do you take credit cards? ¿Cómo llego a la Statua de la Libertad? ¿En qué dirección está el Monumento a Washington? ¿Which way is the Washington Monument? Buena suerte. Buena suerte. Good luck. Me siento enfermo. I feel sick. Mejorate pronto. Get well soon. Felicidades. Congratulations. Necesito ayuda. I need help. Necesito ir al hospital. I need to go to the hospital. ¿Adónde va este autobús? Where does this bus go? Detener. Stop. ¿Cuánto cuesta un billeta de autobús? How much does a bus ticket cost? ¿Dónde está el puesto de taxis? Where is the taxicab stand? ¿Puedo tomar un taxi aquí? Can I get a taxi? Can I get a taxi here? ¿Puedes llevarme a McDonald's? Can you take me to McDonald's? Can you take me to McDonald's? Genial. Great. Great. Estupendo. Amazing. Oops. Oops. Lo siento. Bien hecho. Sorry. Bien hecho. Bien hecho. Well done. Increíble. Buena suerte. Buena suerte. Good luck. Me siento enfermo. I feel sick. Mejorate pronto. Get well soon. Felicidades. Felicidades. Necesito ayuda. I need help. Necesito ir al hospital. I need to go to the hospital.